Fue muy interesante la reunión porque nosotros planteamos ya la agenda del sector empresarial. Fue un 10 puntos de inicio que estuvimos planteando. Básicamente, los desglosos rápidamente fueron el primero de seguridad, obviamente con las vertientes de seguridad física, que es con la seguridad pública a las empresas. Y el otro es en la seguridad del plan hídrico, que es también importantísimo para todos los empresarios. Hablamos de desarrollo de infraestructura, generación de empleos, vamos a tratar de impulsar leyes como la ley de adquisiciones, la ley de fomento económico. También es importante las tarifas eléctricas, es uno de los temas prioritarios que traemos. La reestructuración de fideicomisos, estamos también trabajando en la creación de una ley del emprendedor, ley de emprendimiento, que es muy importante para las nuevas empresas, las pymes. También vamos a fortalecer la relación con Pemex a través de la reactivación de la comisión mixta. Vamos a tener también el tercer foro de la región sur-sureste de consejos coordinadores empresariales. Básicamente esos son los temas, aunado a que cada organismo empresarial trae temas más específicos. Pero ese fue el inicio, la verdad, una muy buena reunión. Y creamos que esta va a ser una agenda muy dinámica, que se va a ir llenando conforme vaya pasando el tiempo. ¿Cada cuánto se van a reunir, Omar? ¿Cómo van a analizar los resultados de esta agenda? Tenemos que ir punto por punto, de acuerdo a los tiempos. Ahorita, obviamente, ellos siguen en una evaluación de cómo está la situación al interior de la Secretaría y están también con la fusión de turismo y el reacomodo. Estamos también esperando nada más que podamos activar varias cosas, pero esto va a ser constante, va a ser de reuniones que es necesario cada semana para dar seguimiento a cada uno de esos puntos. Yo creo que el equipo está muy bien conformado y ellos están ávidos de poder ya activar precisamente temas que son importantes para el desarrollo económico. ¿Qué tiempo que les haya dado el Secretario de Desarrollo Económico, Omar, en torno a, bueno, a este reacomodo, a este impasse que existe? O sea, ¿qué tiempo están ustedes esperando para que la Secretaría se acomode? Sí, ahorita el análisis termina al fin de este mes y pues de entrada ya estamos trabajando en algunos temas. No se han detenido las cosas, seguimos nosotros trabajando. Ahorita el sector empresarial va a realizar los proyectos que va a ejecutar este año. Todos los organismos ya están trabajando en los proyectos y también estamos esperando la resolución del Fondo PYME. Hubo un reajuste también, no sé si estuviste esperada de que hubo ya el Instituto del Emprendedor que acaba de lanzar el presidente Peña Nieto y vamos a esperar las reglas de operación de este nuevo Instituto del Emprendedor para poder ejecutar los proyectos. Pero ya estamos trabajando, es una etapa donde no se detiene nada. Seguimos ahorita realizando los proyectos, dándoles forma para que en cuanto podamos ya poder ejecutarlos. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.